Minuto de noticias. Gesto chino. Fernández recibió el honoris causa en la universidad donde estudió Xi Jinping. Importante avance con China para producir la vacuna Sinopharm en la Argentina. Droga adulterada. Revelan que dos de las víctimas cayeron muertas en la calle. Macri era prácticamente un enfermo del espionaje ilegal, denunció Cristina Camaño. Cortes cuidados. Frigoríficos estiman que los precios de la carne bajarán un 30%. Evasión VIP. Arba y Afip detectaron otras 37 embarcaciones de lujo sin declarar. Detuvieron al exboxeador La Hiena Barrios por amenazas y violencia de género. Por incendios y sequías declararon el desastre agropecuario en Córdoba, Mendoza y Misiones. Guanchope Ávila le pegó duro a Riquelme y a la dirigencia de Boca. No les tengo miedo, advirtió. Más información en telan.com.ar y en nuestras redes.